Este video lo grabé a la 1 de la mañana, así que si me notan más apagado, pues es que no he dormido. Pero bueno, o sea, dormí por la tarde. Bueno, igual el nivel está chido. Bueno, este nivel, su nombre lo dice todo. Vamos a jugar. No es un demon, pero es una curiosidad. ¡Suscríbete al canal! No olvide que iba a esa parte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te lo hago la primera. Ah, ok. No veo donde me puedo parar Hay que como que esperarse No me acuerdo de ese nivel A ver, si me suelto Ok, aparezco arriba Ok Creo que lo tenemos Ay, que mamada, neta Me olvidó Bueno Bueno, vamos a ver A mi solo a mi se me ocurre saltar en ese momento, solo a mi, solo a mi, oye ya la tenemos Ay que, pero que paso ahí, literalmente bajó en ching, eso, que se bulla, pero así es Es la canción del nivel, se puso de verga con el mensaje que pones No le di click, la madre No le di click Ok, no diré nada Canta conmigo Es que ahí se me fue chueco Pues ya lo tengo, literal ya me lo pulqué todo, menos el final Ah po, ya tal que o no Ah, lo quiero hacer sin tocar lo del cuadrito. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!